Para los niños con cáncer, cada amanecer representa una nueva oportunidad de vida. En su lucha por la supervivencia necesitan todo el apoyo que podamos brindarles. Yo, Pablo Azar, apoyo a los niños con cáncer de la Fundación La Divina Providencia de la Ciudad de Cali, Colombia. Te invito a que te pongas una camiseta blanca este 15 de febrero, Día Internacional del Cáncer Infantil. Y unámonos todos en la lucha contra el cáncer infantil de Colombia. Gracias.